Buenos días a todos, bienvenidos a otra transmisión en vivo para Chacabuco en Red. Estamos en nuestros estudios con el presidente del Consejo Deliberante, Lisandro Herrera. Vamos a hablar un poco de actualidad política, nacional, local. Quiero empezar preguntándote, Lisandro, hiciste una publicación en tus redes hace unos días sobre el trabajo que vienen haciendo para con los helíacos de Chacabuco. Bueno, informanos un poco cómo están con el proyecto que presentaste y de quién más, cómo se trabajará. Bueno, muy buen día para toda la audiencia. Gracias por la pregunta porque en verdad es un tema importante que abordamos ya hace un tiempo, no solamente en mi carácter de concejal, sino en un grupo de personas que está involucrada con la enfermedad celíaca. En realidad desde el Consejo Deliberante siempre uno se pregunta qué hacer y por dónde podemos ir. Y la verdad que surgieron varias ideas. Allá por el 2017 hice la presentación de una ordenanza que está en comisión actualmente. que establece la adhesión a las leyes nacionales y provinciales, que realmente tienen un sentido, digamos, en cuanto a la detección temprana, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la visibilización de la enfermedad y demás. Pero a nivel local la idea era llevar de alguna forma un paquete de medidas que podíamos nosotros acompañar desde el municipio, no solamente a la familia del celíaco, sino también inclusive al comerciante o al productor de lo que tiene que ver con los alimentos. Siempre partimos de una premisa que existe en el mundo del celíaco, que es el alimento es el medicamento para ese paciente. Así que en cuanto a esa situación, desde el 2017 no se pudo avanzar por algunas cuestiones más inherentes a nuestra propia legislación, si se quiere, ¿no? Porque hubo varias modificaciones que tendrían que ser abordadas. Bueno, hoy retomamos el tema por necesidad, por requerimiento. Y en estos días estuve trabajando con la Secretaria de Producción de la Municipalidad, con Lucía Doracio. Surgió la idea, junto con Hacienda, el municipio, de empezar primero a tener un relevamiento y hablar con los comerciantes gastronómicos, sobre todo, en principio, para ver qué perspectiva tienen, qué opinión tienen, para no ir con algo nosotros ya armado, sino que algo que se pueda armar en conjunto y que perdure. Perdóname, Lisandro, te corto un cachito. ¿Cómo es la legislación nacional al respecto? Digo, los locales gastronómicos están obligados a tener un menú celíaco, se los invita a que lo hagan. Están obligados a tener un menú celíaco, la ley provincial también lo establece, pero no se cumple en su totalidad. Más allá que se ha avanzado bastante, ¿no? Se ha avanzado con la rotulación, se ha avanzado... Creo que el comerciante, por ejemplo, veía algunas experiencias de Cava, que tal vez siempre es el ejemplo a seguir, porque son políticas de Estado que hay que empezar a implementar, y han optado por esto de llamar al beneficio, tomarlo como una oportunidad comercial. Pero, bueno, el Estado tiene que estar detrás incentivando eso, porque más en esta situación la cual vivimos hoy, uno no se anima a hacer demasiados cambios. Uno entiende, venimos de una pandemia donde el comerciante, sobre todo el gastronómico, estuvo muy afectado. O sea, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. Bueno, nosotros a nivel local vamos a hacer lo propio, y aprovechando este momento, inclusive, que el municipio tiene la posibilidad de trabajar con las tasas, con la reducción de los derechos y demás, tal vez podamos también ir por ese lado. Digamos, ¿los incentivos irían por ahí, el lado de reducción de tasas? Es una posibilidad, es una posibilidad. Estamos viendo eso, estamos viendo el tema de la publicidad, estamos viendo a ver los beneficios que podemos ya tener, y paralelamente a esto tenemos la fortuna de que el senador Agustín Máspoli está trabajando, de hecho ya tiene presentado y casi a sancionar las modificaciones de la ley provincial, la 10.499, que el caso de lo que Agustín le introduce como modificación tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver con esto de que el Estado cubra la detección precoz, que haya un espectro más, si se quiere, más clínico, si esa es la palabra, que pueda ampliar los derechos del celíaco. Pero también está trabajando en otros, no le voy a robar a Agustín los titulares, pero está trabajando en otros proyectos para presentar a nivel provincial, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver un poco también con este incentivo a nivel provincial. Entonces, me parece que se vienen tiempos de ampliación de derechos para el celíaco y nosotros desde nuestro lugar aportando lo que tenemos que aportar. Bien, y en Chacabuco decías que habían estado o van a comenzar las charlas con los gastronómicos, comerciantes gastronómicos, digo, una parte importante debe ser también la capacitación de cómo manipular los alimentos porque no, digamos, tiene un tratamiento especial el alimento. Efectivamente. De todas maneras, esta gestión comenzó con varias cuestiones inherentes al celíaco. Hoy, a instancia de la Secretaría de Desarrollo Social, se sigue otorgando un bolsín básico de alimentos para aquellas personas que no pueden costear con los costos, digamos, justamente, valga la redundancia. O sea, no nos olvidemos que el producto celíaco es caro y fue acompañado con una política del municipio de la capacitación. Se han hecho talleres, en principio fueron en los SIC, creo que en el SIC Los Nogales hace unos años y hoy es en la Escuela de Actividades Culturales. Se hacen los cursos de manipulación de alimentos. Bueno, queremos nosotros, en realidad, tratar de conformar, compactar un programa que sea el inicio y tenga un inicio, un medio y un final para que no queden cosas sueltas y que la población entera o aquellos que quieren introducirse en ese mundo y lo vean como una oportunidad, entender que el municipio le ofrece una cantidad, lo puede acompañar en todo su recorrido, ¿no? Tanto al celíaco, como decimos, está la asociación, que hemos tenido también contacto con ellos, tanto al celíaco como aquel que quiere producir para el celíaco y empezarle a dar un poco de bienestar a esas, muchas veces, de alguna forma, manifestaciones o pedidos que hace la comunidad, de repente una familia que no puede salir a compartir con el resto de su familia, con sus hijos y demás, porque tal vez no estén los locales aptos o no tengan o no puedan ofrecerle ese menú celíaco. Bueno, queremos que Chacabuco sea amigable al celíaco y hay que dar los primeros pasos. Te cambio un poquito de tema, Lisandro. Quiero preguntarte por la marcha de ayer que acompañaron activamente desde el bloque de Juntos por estas demoras en los pagos por discapacidad. Incluso también salieron con una solicitada en los medios, bueno, algún análisis sobre la situación. A nosotros nos preocupa, a ver, las políticas que iba a implementar el superministro Massa, evidentemente, iban a llevar a algunas cuestiones de este tipo, ¿no? De todas maneras, yo espero más ajustes y más énfasis en cuestiones mucho más macro y que afecta al menos a la población, porque si no seguimos recortando lugares muy sensibles. Esto de prorratear los pagos o de, bueno, de repente se atrasó pero no es la intención. Ya sabemos que son ciertas zancadillas para poder reacomodar otras cosas, ¿no? Nosotros acompañamos como sector político y nos vamos a poner siempre al frente de este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo haría la oposición si estaría en otro lado? Sobre todo en una cuestión tan sensible, tan importante, que también este gobierno municipal ha trabajado mucho y sigue trabajando. El cuerpo de concejales de Juntos ha puesto mucho énfasis también en ese trabajo con respecto a la discapacidad. En el caso mío, en cuestiones de autismo, del primer momento que llegué al Consejo Liberante, fui uno de los primeros, creo, con otros concejales que empezamos a batallar sobre el tema y tratar de que también se generen políticas de Estado a nivel local. Entonces, bueno, nuestra participación es acompañar. Acompañar y estar al frente del reclamo esperando que esto se solucione. Creo que se va a solucionar. Y esperando que los recortes, que es necesario en muchos casos, pero se implementen en otros ámbitos, como el famoso gasto público, retención y un montón de cosas que creo que, bueno, que tendrá que ir viendo el Ministro, ¿no? Te iba a preguntar por eso. Ayer se lo preguntaba en la plaza a varios, porque me llamaba la atención esto del recorte, ¿no? Cuando el, digamos, ¿de dónde salía esa información? Porque el jefe de Gabinete de Nación, Juan Manzur, dijo que no iba a haber gasto, digamos, recorte en el área de discapacidad puntualmente. Digo, ¿de dónde surgen estos rumores? Sí, fueron, digamos, empezaron a correr las versiones y se pusieron en alerta a los distintos organismos y nosotros en forma muy mesurada también decidimos esperar y acompañar hasta que los propios organismos decidieron marchar. Por eso es mi manifestación acá y lo digo públicamente. Ahora vi que un funcionario ayer, ahora no me acuerdo quién fue de Nación, me parece que tiene que ver con la Oficina de Discapacidad a nivel nacional, salió también a desmentir que simplemente era un retraso en algunas cosas que suele ocurrir. Bueno, esperemos que eso sea así y que esta desmentida nacional sea una realidad. Pero, insisto, cualquier retraso, cualquier posibilidad de recorte en este tipo de área afecta ahí mucho y por eso la gente enseguida se moviliza. Sobre todo la precariedad que hay en un montón de profesiones. Recordá que hace un tiempo hablábamos de los acompañantes terapéuticos, que son esenciales en discapacidad y yo creo que cada vez que sigamos avanzando en esta sociedad van a seguir siendo esenciales en un montón de aspectos. Ayer encabezaban la marcha con un cartel que decía, trabajé en marzo, facturé en junio y todavía no cobré. Claro, eso es el retraso que viene sufriendo hace mucho tiempo también. Porque yo me he entrevistado muchas veces con los acompañantes terapéuticos en Chacabuco. Con esto de impulsar la ley también, recuerdo que hemos estado trabajando inclusive con el concejal Marcos Peralta, charlando del tema, porque él está vinculado por su calidad de profesor con los acompañantes terapéuticos y hablábamos de esta necesidad de que el acompañante terapéutico también sea reconocido en el ámbito de la órbita de salud, porque en realidad está involucrado o está en un gris que lo vinculan más al sistema educativo y tiene mucha injerencia como auxiliar de salud y parece ser como que el ámbito de salud es un lugar donde no podrían ser reconocidos. Hay una lucha ahí estructural que creo que la va a terminar ganando con el correr del tiempo y con las capacitaciones, con la insistencia y las obras sociales que son el gran problema de nuestra República. Cuando hablamos de celíaco hablamos de obras sociales, cuando hablamos de problemas de discapacidad hablamos de obras sociales. Cuando hablamos de cualquier tipo de afecciones que pueda tener la comunidad, siempre hablamos de los problemas de las obras sociales que a la hora de cobrar lo hacen y lo hacen muy bien en tiempo y forma y a la hora de prestar los servicios ven los números nada más. Yo creo que ahí el Estado tiene que estar más arriba del tema, ser mucho más eficiente a la hora de controlar las obras sociales. Me parece bárbaro que sea un negocio de las obras sociales pero tiene que prestar los servicios que promueven y por lo cual el afiliado a dichas obras sociales está confiando. Así que me parece que es una cantidad de cosas que se ven de alguna forma sale a la luz en estos momentos cuando hay una inestabilidad económica, cuando hay rumores de recorte y demás. Te cambio otra vez de tema pero quiero preguntarte también por un tema que está siendo parte de la agenda pública en los últimos días que tiene que ver con el juicio de vialidad, la situación procesal de la vicepresidenta, las manifestaciones que hace varios días está teniendo de acompañamiento en la puerta de la casa en Recoleta. Bueno, alguna reflexión también sobre esta situación. La verdad que no hice ninguna manifestación. Es la primera vez que, desde que empezó el tema Cristina y el juicio de vialidad y demás, es la primera vez que le voy a contestar algo así, decidí ser muy mesurado no por lo que yo piense de la causa que en realidad me tocó en aquel momento de 2016 en sesiones del Consejo Deliberante presentar este tema. Estaba en ese momento, en 2016, 2017, era uno de los temas del orden del día prácticamente y me acuerdo de algunos debates acalorados. Entonces, en aquellas investigaciones que hacíamos porque la información llegaba justamente desde vialidad, llegaba desde el ámbito del Ministerio de Obras Públicas, de los hechos de corrupción casi probados, a simple vista, digamos, faltaba la investigación por medio, pero, del tema Lázaro Báez y compañía, y todo lo que surgió en ese momento. O sea que sigo teniendo la misma impresión y la misma opinión. Yo creo claramente que hay una asociación entre Cristina o la familia Kirchner, Lázaro Báez, y esa caja que se originó a raíz de la obra pública, por un montón de cuestiones que no solamente el fiscal dio sus argumentos, sino que claramente están a la vista de todo el mundo, ¿no? Las obras inconclusas, los millones que se facturaban, no voy a hablar de la tonelada de papeles ni nada de eso, hablo de lo que realmente sabemos todos. Ahora, eso en cuanto a mi opinión concreta de la causa. Después brego porque la justicia realmente trabaje independiente, pero no solamente lo hago con el caso de Cristina. La justicia tiene... A ver, imagínate esto, Emilio. Yo pienso en este país que está queriendo, que tiene graves problemas para mi criterio de confianza, ¿no? Cualquier... Que todo lo que atravesó el gobierno de Alberto Fernández sobre todo tuvo que ver con la confianza. Soy un convencido de esta situación. Confianza que no genera por su ámbito político. Que él mismo generó. Que la gente votó, sí. Pero que el mismo frente de todos generó. Ese ámbito de desconfianza total, porque un día juego para la derecha, si vamos a hablar en términos ideológicos, y otro día juego para la izquierda, depende la circunstancia y no tengo un proyecto de hacia dónde voy. De que tengo que quedar bien para mi tribuna y para la jefa política, porque si no, me reta. Del no diálogo. De aquel tiempo del gobierno en jaque, esos días, por las amenazas de renuncias en masa, que surgieron de todas formas, porque terminó con Cafiero buscándole un lugar y, bueno, toda esta historia que ya sabemos. Todo esto que venimos arrastrando, indudablemente llevan a un país que está atravesando por un momento realmente complejo y que a mí me entristece demasiado. Y esta situación me sigue entristeciendo, porque veo un país, sigo viendo un país dividido, sigo viendo un país que no cree en la justicia, y sigo insistiendo que Cristina tiene su momento para ejercer su defensa en forma legítima, sin hacer o sin exponer estas cuestiones políticas que se exponen permanentemente como si fuese un circo, esto no le hace bien al país, ni a Alberto Fernández con su gobierno, ni a los que puedan venir más adelante con lo que sigue, porque es Argentina, en definitiva, que está mostrando esto al mundo. Y hoy necesitamos, si hay algo que necesitamos, es paz, tranquilidad, ordenar, tener un Parlamento que funcione, que creo que es la salida del consenso político, de un montón de medidas que tienen que llegar, pero para eso hay que dar gestos, y el primer gesto que hay que dar es que aquellos que son referentes políticos tengan una cuota de coherencia. No me pongo a analizar el acto de Juncal, que la militancia puede hacer lo que me parece que es justo, la militancia defienda. Bueno, pero eso también está dividiendo las aguas en lo que es el PRO, en este caso Juntos, por cómo actúa la policía de la provincia, la RETA, también puso un poco en tela de juicio la estabilidad del Frente Juntos. Sí, hubo unas manifestaciones ahí que no sé por qué surgieron entre un referente y el jefe de gobierno de la ciudad por respecto a la policía. A mí me parece que había manifestantes que siempre el gobierno de la ciudad hace lo que tiene que hacer en este tipo de casos, hay vecinos que tienen que convivir con eso, nos pasa acá en Chacabuco, le pasa a todas las ciudades, cuando se altera el orden, el Estado es el que tiene que estar y garantizar, no hay mucho más que eso, lo que pasa es que se trataba de Cristina y de los manifestantes a favor de Cristina, entonces esto iba a tener una onda expansiva, se sabía que esto iba a ser así. Lo que tenemos que hacer es coherente a la hora de, insisto con esto, los referentes o quienes están acompañando a Cristina y demás, y el propio militante también tiene que tener esta coherencia de no enfrentamiento porque no le hace bien a nadie. Me parece que está bien, yo no voy a querer convencer a un seguidor de Cristina que por más que le diga y por más que inclusive mañana la vean condenada por una causa con todas las pruebas y demás, van a decir, van a seguir insistiendo y van a seguir diciendo que está armado, que es inocente y demás. Son los extremos que no vamos a poder nunca llegar a un acuerdo, pero sí, lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que estamos en un país con Estado de Derecho y el Estado de Derecho es para todos, es para todos. Me parece que manifestarse está bien, ya está, ya pasó ahora al orden, la gente de ese barrio tiene que vivir también, el gobierno de la ciudad tiene que hacer lo que tiene que hacer y en caso de aquellos que critican por ahí el accionar de la reta, bueno, tendrán sus motivos, hay que estar también en los zapatos del intendente, que en este caso es el jefe de gobierno. Te hago la última. Lisandro, hay quienes postulan la teoría de que todo esto que están haciendo, enjuiciándola a Cristina, no hizo más que pisar la cola del león y despertar al león que estaba dormido y postulan a Cristina en 2023. Por otro lado, tenemos entre ellos al intendente que han dicho que el kirchnerismo está agotado, está terminado y que el populismo se terminó en la Argentina. Entre esas dos miradas, ¿dónde te paras? Coincido con la mirada del intendente en cuanto que es un fin de ciclo, claramente, yo no adguro el final de las corrientes, porque insisto con esto, lo decía recién, quedará el kirchnerismo y el cristinismo inclusive y seguirá siendo una corriente como cualquier otra y demás, pero a lo mejor el nivel de popularidad o de implicancia en la vida política no... ¿No le ves potencia electoral al kirchnerismo? Probablemente no le ves potencia. Sí, el peronismo es otra cosa. El peronismo es otra cosa. El peronismo no es esto. O sea, el peronismo tiene muchas facetas, lo decía el propio Perón, ¿no? Pero no es esto exactamente, digo, sin descalificar, digo, no es esto exactamente, es parte, por supuesto. Por eso Cristina, en su estrategia muy inteligente, digamos, pero muy visible, se recuesta en la estructura peronista porque es quien le va a dar esa coraza porque, como dice Julio Bárbaro, el peronismo, a veces Julio Bárbaro, siendo peronista es más duro de lo que puedo ser yo que siendo radical, ¿no? Es un recuerdo que da votos, dicen. Yo creo que, no, el peronismo sigue siendo un movimiento donde tiene un pensamiento, una ideología y demás, pero claramente no representa el cristinismo y el kirchnerismo porque me parece que tiene límites. De hecho, lo manifestaron. Ahora, hay sensación de que ciertos dirigentes políticos peronistas van a utilizar esto también porque lo ven como una oportunidad, lo que no creo que perdure en el tiempo. O sea, que concretamente lo que yo pienso es que si es un final de ciclo, va a haber reestructuración dentro del ámbito peronista, va a existir, hoy hay una, pareciera unificarse porque pareciera que como que todos están en peligro. Cuando esto empiece a advertirse que no es así, va a haber una discusión interna dentro del ámbito del frente de todos del peronismo y el peronismo va a volver a tomar su caudal mediante otro dirigente, seguro, otro liderazgo. Depende del inicio de un nuevo liderazgo que hoy no se ve. Esa es un poco la clave para mí de esta situación. Modestamente es mi análisis, ¿no? Podemos hacer miles de conjeturas. La política es muy dinámica, nuestro país es muy dinámico, depende de un montón de factores, pero básicamente lo que yo pienso de este momento es que al surgir de un nuevo liderazgo puede ser que haya una nueva alternativa dentro del peronismo. Lisandro, gracias. Gracias a ustedes.